Hoy nos convoca, decía yo, la inauguración de este parque científico y tecnológico. Hace 45 años se creó CONACYC, este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero sí debo decir, sin ánimo de presunción, y lo ha dicho su propio director, nunca como ahora se ha invertido y se ha dedicado tanta inversión para impulsar la investigación, para apoyar a los investigadores de nuestro país, y que todo esto realmente nos permita poner a México en sintonía con la sociedad del conocimiento. Y lo estamos alcanzando aquí en el sureste mexicano al inaugurar este parque tecnológico. Que hemos podido apreciar su dimensión, la etapa a la que ya ha arribado, en lo que hoy estamos inaugurando. Sin duda el futuro muy alentador que tiene para que tanto instituciones académicas del sector público como el sector privado a través de aquellas empresas de investigación o de base tecnológica se establezcan aquí y hagan investigación. Hemos hecho una inversión superior y lo cual no tiene precedente alguno de 239 mil millones de pesos para la asignatura de investigación. Como Presidente de la República, quiero hacer reconocimiento y expresar gratitud a todas y todos quienes trabajan en este campo de la investigación. Porque su aporte, insisto, es fundamental para el México que queremos construir y edificar en el siglo XXI. Gracias nuevamente por la gran hospitalidad que me dispensa hoy el Estado de Yucatán. Así que he venido a México porque creo que es hora de ir.